Hola, bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simson Springfield. Papu, creo que tenemos una nueva dirección de marketing. Presentamos Bocatas Duff, la reinvención del ampliegue. En lugar de beber latas de plantas fermentadas, beberás latas de plantas. No quiero cambiar el lúmulo por el caña. ¿Y por qué botaste a favor de la prohibición del alcohol cabezagüeca? Pensaba que era para participar en una rifa. ¿Cómo vendo Bocanada Stab? Nunca antes había necesitado marketing igual porque vendía una bebida alcohólica adictiva y no esta cosa. Misión Bocanada 6. La Carroza Duff y la animación de Juego Arcadáf. Necesito que Juego Arcadáf ponga en común ideas de marketing para 3 horas. Mientras que los demás personajes van a tener que recoger bebidas durante 3 horas. Son 3, 4... ¡Qué difícil! He traído una docena de becarios de Harvard, pero su mejor idea fue contratar a un grupo asesor de licenciados de Harvard. Quizás una búsqueda en internet aumente mi productividad. Esas 4 horas se me han pasado volando. Y nada, ¿sabes qué? Os haré una vieja fórmula de las que funcionan. Cosas gratis. Pues sí, estaba con las bocanadas 6, 6 personajes a trabajar buscando bebidas. Primera tacada de bebidas con Howard Cadaf en la Casa Marrón. ¡Magnífico! Porque ahora me marcho, me faltaba Homer en la aduana de Canadá. Y ya con estas 60, ya sabes, otras 60 vidas cada 3 horas. Todavía falta mucho para terminar estas misiones. No se me olvidan los retos. Hacer que los ciudadanos fichen la promo del Krusty una rosquillita para acumular 361. Otro montoncito de bebidas. Ya sabes que entro a jugar cada 3 horas para recoger estas 60 bebidas. Y así ir acumulando me parece que ya llevo 300. Me quedan 2 tacadas de 3 horas con estos 6 personajes. Penúltima recogida de bebidas entonces. Tanto en la aduana como en la casa de los Simpsons. Acaban de cerrar ventana, Mars. Claro, no quieres que te vean en tu casa. Vamos ahora que te mando otra vez 6 horas y abrirás ventanas. Mientras que tengo que recoger estos 1000 de dinero por el reto diario. Y ser rosquilla por terminar tacada acumulando 372. Y quiero una más. Pero hay que recoger 400 vales de Krasilandia. Por lo tanto utilizo el autobús para llegar al parque temático. Y recoger muy fácil estos 400 vales. Además me la jugaré en el actor secundario 2. 3 globos explotados. 65 vales. Muy bien, he conseguido el reto. Después de aclimpiar todos estos vales de Krasilandia en las atracciones y en los visitantes. Llega el momento de recoger esa rosquillita y acumular 373. Llegó a la última ronda de bebidas del evento Bocanadas. Homer en la aduana de Canadá con Estados Unidos y los demás personajes en la casa de los Simpson. Ahí tengo el último objeto que voy a colocar. Nada más y nada menos que la carroza. Bueno, esto va muy lento. Voy a meterla en el almacén. Y luego la saco cuando llegue al objetivo, al sitio deseado. Bocanadas 6 terminado. Homer contra la decimoctava enmienda. Felicidades has completado. Homer contra la decimoctava enmienda. ¿Podrá Howard volar alto gracias a Bocanadas Duff? Sigue jugando para descubrirlo. Patrocinaremos un desfile del día de San Patricio y regalaremos muestras de Bocanadas Duff. Quizás ayudándonos de algún tipo de fuente. Acabo de tener una especie de tejado. Bueno, supongo que la Bocanadas Duff esta funciona de verdad. Bueno, ya he terminado mis dos días de trabajo semanales. Ahora, a gastarme mi bono trimestral de 20 millones. Bocanadas 7. Hacer que a Howard cada regale muestras. Y mientras voy a usar la carroza Duff. No, venga, vamos a ver lo de Bocanadas 7. E irme a la zona en la que voy a colocar esa carroza. Aprovecho este movimiento por la ciudad para recoger dinero y experiencia. De los edificios. Qué importante es. Porque vas subiendo de niveles, te dan rosquillas. Y porque acumulas dinero para los grandes edificios que están en la tienda. Bueno, pues voy a comprar este huequecito, ¿no? No. Me voy a ver si hay un hueco. ¡Ay, va! Pues sí lo he encontrado. Un huequecito aquí, cerca de este tobogán. Y entre estos edificios, en el inventario está la carroza Duff. Y cabe perfectamente la Duff Puff. ¡Guau! Y es como un chorro a la gente. ¡Jejeje! El que abra la boca, bebeda. Muy bien. Pues una vez colocado esta decoración, a ver lo que ocurre con Howard Duff. Tiene que regalar muestras por 8 horas. Eh, en esa carroza están regalando bocanadas Duff gratis. Esto es mejor que aquella alcantarilla que daba agua gratis, tíos. Pues mira, lo estás disfrutando igual que Otto. ¡Hala! Supongo que los sueños sí que se hacen realidad, excepto aquel el que no me persigue una langosta gigante. Espero, ¿eh? Y ahí le tienes con esa pistola de bocanadas Duff al intrépido Howard. Parece que la muchedumbre está tan borracha que han organizado una revuelta. Y van tan puestos que no son capaces de recordar los negocios que no tienen que saquear. ¡Yupi! Vaya, alcalde, estás muy contento. ¡Que va! Es que me he hecho un lifting. Al menos el día de San Patricio ha unido a la gente. Ahora todos descubrirán la verdadera pasión que comparten. Los daños a la propiedad. Es que no puede haber una fiesta nacional que no acabe en una revuelta. ¿El día del árbol? No, espera. El año pasado se produjo una revuelta en la fábrica de Mondadientes. Objetivo completo. Bocanada 7. La misión final de este viaje. Y aquí lo voy a dejar. Me lo he pasado genial con este evento de bocanadas. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando e investigando los Simpsons Crucial. ¡Hasta luego! Hasta luego! ¡Goló, agachito! ¡Goló, agachito! ¡Goló, agachito!